Para saber, identificar y cómo reaccionar en el caso de enfrentarse a un cuadro de violencia, estudiantes y trabajadores del Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Michoacán, el ICADMI, participaron en la conferencia Prevención de la Violencia y Maltrato Infantil. La directora general del ICADMI, Rosario Cruz García, señaló que en la administración estatal hay un compromiso doble, darle realce a la mujer y prevenir cualquier situación de violencia. Durante la capacitación, Rosario Cruz advirtió que en el ICADMI se trabaja no sólo en prevenir la violencia contra las mujeres, sino también la violencia contra niños, contra hombres, así como para que este problema no se presente en los centros de capacitación y oficinas administrativas. Gracias. Gracias.